Me de llevar La cara es aprieta No le hace que esté casada Ella me dice que está De mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos Aunque sea una temporada Ella me dice llorando Compádécete de mí Mi vida se está acabando Y la quiero para ti No me estés martirizando No tengas duda de mí Música Ven te prieta con sentida Nos vamos ahorita mismo No tengas miedo de nada Ni tampoco a tu marido Porque este chavo No cuenta Tú aquí me tienes contigo Música Me de llevar Es aprieta No le hace que esté Ella me dice que está De mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos Aunque sea una temporada Música 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 Música